Es una piedra ¿Quién eres? ¿Qué onda Victor? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de recibirlos Qué bueno tenerlos aquí, después de tanto, ¿verdad? Sí, me ha pasado un montón de cosas No ven asiento chicos, ¿cómo han estado? ¿qué tal? Como te comenté en la llamada, me siento como distinto Como antes de llegar a esa casa Bueno, yo no sé cómo te sientas tú, pero yo que vivo más tiempo ahí Sí siento que ha cambiado muchas cosas Como contexto, hace unos meses justo encontramos una caja fuerte Con una especie de santuario Sabemos que tiene que ver como con la religión de Legua Intentamos nosotros como lidiar con ello Pero al no ser expertos, pues sí, no tenemos ni idea ¿Qué hicieron exactamente? Pues quitamos las cosas de Luis Terro ¿Las tocaron? Sí, con alguna especie de guantes y con mucho respeto según yo Pero no me gusta que esto esté dentro de... Porque esa parte está en mi cuarto Ok Y que incluso los dueños ni siquiera sabían que ya estaba eso ahí adentro O sea, sino como las personas anteriores que vivieron ahí O sea, que esto lleva un ratísimo ahí Que tendremos unos 50 años ahí más o menos Pues por unos documentos que también encontramos Es que era una caja fuerte y había muchos cajones O sea, como que había cosas en los cajones Al principio pensamos que iba a haber como otro tipo de cosas Sí, cuando la abrimos dijimos Sí, va a haber dinero, ojalá Pero ya que la abrimos dijimos, no, no hay dinero Y sí, pues ya un... ¿Del 90 creo? Sí, pues como de los 2000, yo digo, ¿no? 90, 2000 Ya lleva un ratito Ok chicos, pues vamos a revisar qué es Quiero leerles el tarot ¿Se dejan que les lea el tarot? Sí, yo quiero decir que nunca he hecho esto De que me lean el tarot Ok Y no porque no quisiera Sino como que nunca había encontrado a alguien Que me inspirara tanta confianza Estás en buenas manos Ya soy tarotista desde hace 8 años Entonces, pues a eso Voy a preguntar primero No a mi tarot ¿Vale? Porque la religión yuruba Para las personas que no sepan Es una religión en donde se trabaja con muertos Con espíritus que provienen del bajo astral ¿Vale? Se los explico súper rápido Es el bajo astral Nosotros somos energía de vibración baja Porque tenemos un cuerpo físico Y después está la energía de vibración alta Que son aquellos seres que no tienen un cuerpo Que no están atados a emociones humanas Que ya están liberados Y que han ascendido básicamente Entonces, como vamos a preguntar sobre cosas Que están en ciertas dimensiones Necesitamos a alguien que nos ayude a saber Con quién exactamente ha tenido Un poquito más de interacción lo que hay ahí Para poder empezar a leerlos Ok Muy bien chicos Necesito que coloquen su mano izquierda En la esfera de cristal, por favor Quiero saber quién necesita mi ayuda Y a quién voy a leer primero A ti Muy bien Bueno pues Chicos Los dejo con Bray Cuatro cartas Para tu energía presente El oráculo de Nostradamus Nos habla un poquito Sobre esta parte de confrontaciones Creo que estás en una etapa De introspección personal muy fuerte ¿Vale? En la cual te encuentras en un caos No siento que haya una conexión Mente-espíritu ahora mismo Las cartas te dicen Que te hace falta Regresar a tu espiritualidad Tratar de buscarle Con alguien cercano a ti probablemente Alguien que es tu maestro de vida Creo que te podría estar abriendo la puerta Hacia el poder encontrar Una conexión espiritual Estas cosas que están sucediendo alrededor contigo Es tu energía buscando un camino Comienza a ser un diario de estudio personal De lo que eres De quién eres Para no terminar pues chocando En este caos profundo Que se nota ahorita dentro de ti Voy a abrir las otras cartas Para ahondar un poquito más En esto ¿Vale? De acuerdo ¿Quieres que inicie con alguno en especial? A ver con el izquierdo Con el izquierdo Curioso Curioso Ok El arcano del emperador Esta carta nos dice Que evidentemente eres un hombre A quien le gusta llevar las riendas De las cosas De las situaciones de vida Todo lo que haces Tiene que pasar por tu filtro Para que pueda Pueda hacerse Pueda realizarse Nos habla de que Puedes ser un poco duro Con los que están afuera de ti Pero que eres Aún un poquito más duro contigo Tienes muy buenas cartas En tu destino No tienes que preocuparte mucho Porque haya desequilibrios O cosas negativas A raíz de la casa O a raíz de cosas Que planeas hacer ¿Quieres preguntarle algo al tarot? Sí, sí, sí Quiero preguntarle Si todos estos proyectos Que hemos realizado Valdrán la pena Porque a final de cuentas Siento que todo lo que hemos realizado Tiene mucho peso Pero no sé si se está viendo reflejado O tiene la importancia Tienes dos cartas Tienes dos cartas Buenísimas El mensaje directo De las cartas Es que si lo estás haciendo Con amor No tiene por qué Pesarte en la cabeza Viene un buen futuro Creo que viene una gran sociedad Con un hombre joven Quizás lo conoces Alguna especie de proyecto Muy cercano En donde Aprenderás cosas nuevas Dentro de ello Harás nuevas amistades Pero sobre todo Te conviene mucho Para darte cuenta De que eres capaz Y qué es lo que puedes hacer ¿Quieres preguntar algo más? Quiero saber Si mis relaciones Y las personas Que me acompañan No se han sentido Como afectadas Por ese caos O en un futuro Las cartas Nos hablan de una Desconexión De una falta de confianza Como si alguna especie De actitud tuya En algún punto Hubiese roto un molde Con alguien Que quieres mucho No quiere decir Que piensen mal de ti Sino que Vieron una cara tuya ¿Sabes? Que pocas personas O le muestras A pocas personas ¿Vale? Eres un hombre Muy autoritario Eres alguien Con una autoridad nata Porque eres capricornio Tu carta del tarot Es la carta del diablo Es la carta de los placeres La carta del dinero Nunca te va a hacer falta El dinero en tu vida Pero también es la carta De todo lo que está Debajo Y de que nosotros Nos podemos poner A veces por encima Aunque las personas No estén yendo A nuestro ritmo Si ha habido personas Afectadas Cercanas a ti Con este tipo de actitudes Eso no significa Que piensen mal de ti O que no quieran Estar contigo O que haya Una discrepancia Para que se separen O para que haya lejanía Simplemente que Creo que a partir de esto Tendrías que aprender Un poquito más A usar la cabeza Antes que el corazón A la hora de expresarse Sí, bueno A final de cuentas Como que Desde que llegamos A esta casa Como que te digo La energía Al menos interna Siento que se ha enfocado En lo creativo En el hacer ¿No? Cosas Como que estoy tratando De buscar otra ocupación O distraerme Para no estar Con la energía Interna de la casa No lo sé Esa carta Es tu mensaje Especial Ok Todo esto que hemos movido Bueno, al menos yo moví Físicamente Tiene una Una consecuencia ¿Para ti? Sí Y para todos los que me rodean Primero para ti Yo les recomiendo Que no se perturbe Lo que hay ahí ¿Vale? Si ya lo tocaste Hay que pedir perdón Por haber tocado El altar que no era nuestro Colocar algunas cositas Para depurar el espacio En donde duerme Y después de eso Nada más Lo único que tenemos que hacer Es cuidarnos Protegernos Pintar nuestra línea De forma energética No creo que les afecte a futuro O te afecte directamente En que te enfermes Te accidentes O te vaya mal Mala suerte Para nada Viene un periodo de brillo Muy poderoso ¿Vale? Pero hay que salir De esta oscuridad Es súper necesario No sé que tan fuerte sea Pero mi hermana pasó Por un estado de salud Muy grave Que obviamente puso A la familia en prueba ¿No? Con toda la energía Enfocada en ella Y que afortunadamente Todo se está Sanando ¿Pero tiene algo que ver Esta energía de la casa? Sí La carta de la voluntad Y la medicina Nos habla de que Se rompió la voluntad De una persona No lo rompió Aquí aclaró El altar Ni lo que tocaste Ok ¿Vale? Siento que al mover El altar Se liberó lo que hay En la casa realmente Que sí se ve bastante oscuro Sí creo que sería bueno Que energéticamente Se limpie Que se vaya al mar Que le pida al mar Que se lleve Toda la energía Que carga Después de esto Que se vaya a un bosque Y que entregue Algún ser elemental Frutas Semillas Y que esta ofrenda Se la deje Al árbol más grande Que encuentre Y a ese árbol Le pida fortaleza Le pida sanación ¿Tienes alguna otra duda? No En realidad Eran Como las principales Me quedo más Tranquilo De saber que lo que tocamos No ha desencadenado Los sucesos Exacto Sin embargo Pues no deja de ser Como energía Que está ahí contenida Y pues Sí me gustaría mucho Como Saber también ¿Qué opina El tarot de mi hermano? ¿Te parece si leo a tu hermano Y después los leo juntos? Sí, de acuerdo Muy bien Gracias Bueno Acaba de salir Brian Acá donde estaba yo La verdad es que no quise estar Como muy Al pendiente de lo que estaba pasando Aquí adentro Porque como que no quería No sé Entrometerme en algo Que no era lo mío Entonces Pero Aquí estamos Con toda la actitud Porque nunca he hecho esto Y de verdad me emociono Qué bueno que confíes en mí Necesito unir Muchas, muchas piezas Las cartas me están Volviendo un poquito loco Desde hace rato Ok Ok, tenemos dos oráculos Necesito tu nombre completo Y fecha de nacimiento Ok Raúl Eduardo 26 de agosto 26 de agosto ¿Eres Virgo? Sí Dos elementos tierra Trabajando juntos Capricornio y Virgo El equipo perfecto Literalmente Tenemos dos oráculos El primero Que es el que estoy barajando En este momento Nos va a decir Cómo está tu energía En este momento Y de ahí vamos a partir Con la lectura de tarot Ok Quiero ver Cómo se encuentra tu energía Uf, 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 uf No sé por qué hacer eso Uf, Eddie Mira, sabes Hay algo interesante Incluso se siente curioso Siento que tú absorbiste Un poquito más Todo este tema ¿Verdad? Tenemos la mayoría De las cartas Invertidas ¿Vale? Tenemos insatisfacción Tenemos voluntad invertida Tenemos el desequilibrio Que es la carta más importante Tu energía se encuentra desbalanceada Apagada En algún sentido También nos habla de frustraciones Por cosas que no se han dado Como tú quieres ¿Estás enfermo de la garganta? O sea, como que más bien Estuve pero nunca me... Ya llevo un ratito sin... ¿Checarte? No, sin recuperarme Tu garganta no mejora Porque te estás callando Lo que sientes Sabes que con la voz Puedes ser muy agresivo Muy lascivo Puedes poner a alguien en su lugar Y puedes literalmente Destruir a una persona Solo con tus palabras Pero es importante Que no te calles Sobre todo Trabaja el resto de este año En hablar En expresarte Expresar lo que sientes Responsabilidad tuya Sí es de expresarlo De una forma correcta Pero no de cómo lo toman Los que están afuera Vamos a ver Qué nos dicen las cartas Eres una persona Hiperanalítica Mercurio es tu planeta Regente Es el planeta de la mente No se calla Aquí nunca se calla ¿Sabes? Creo que estas cosas Podrían ir regulándose Si le ponemos Un poquito control A la mente A ver, hombre Vamos a hablar seriamente Ok Vamos a hablar seriamente Deja de juzgar Ok Hay que dejar de juzgarnos Hay que dejar de De vernos con malos ojos Eres la única persona Que tiene el poder De tirarte No te juzgues Por no haberlo hecho Y no te juzgues Antes de hacerlo Por el hecho de decir Puedo perder O voy a fallar Voy a fracasar Odias el fracaso Definitivamente Ahí sí hay que trabajar Muchísimo Tu energía Igual que En la lectura De tu hermano No sale una energía femenina Se me hace que tiene muchísimo Que ver con lo que tocaron Tú solamente estabas A la perspectiva De esto Sí De hecho Ni siquiera me dijo Cuando lo ibas a sacar No sé si te dijo Pero lo tiró Y luego no se tiró No sé Algo así O sea Como que lo tiró Pero creo que el señor de la basura No se lo llevó O sea Se deshicieron de eso Ya no está en la casa No sé Bueno es muy curioso Que no se haya salido De la casa La primera Tiene mucho que ver Por todo lo que Aquí estoy empezando a ligar ¿Vale? Dos cartas muy positivas Para ti El mundo Y la templanza El mundo nos dice Que hay muchas cosas En tus manos Hay muchas cosas Puestas frente a ti Tienes la mesa llena Y la templanza Nos dice que Le des tiempo A todo lo que necesita Que no apresuremos Los nuevos proyectos O las nuevas cosas ¿Vale? Quizás por ahí A la hora de los viajes Personales Con personas que quieres No hay que apresurar Tanto Quisiera regalarte Por ahí Un amuletito de viajes No porque te vaya a pasar Algo durante el viaje Sino porque el destino Donde llegues No sé si pueda recibirte Muy bien Solamente eso Es lo que alcanzo a notar A través de esto No sale la misma carta Que le salió a tu hermano Supongo Que trabajan juntos En mucha En mucha materia Sí Una próxima propuesta De negocios Con un hombre joven Que ya conocen Creo Y que Tienen que tomarla No la dejen pasar Los va a sorprender demasiado Tomar ese tipo De nuevos proyectos Y de hacer Esas nuevas cosas juntos ¿Quieres preguntar Algo en especial? A ver Hubo dos cosas Recién que dijiste Que me sorprendieron Cuando digo me sorprendieron Es porque Era algo que estaba en mi mente Y luego Salió Pasó ¿Qué es algo que O sea No estoy diciendo Que me sugieras Que pueda preguntar Pero en mi mente Ahorita pasan tantas cosas De todo lo que dijiste Que esto está como Yo te guío Si tú quieres saber Algo personal Puedes decirlo Preguntarlo Y las cartas Nos van a ir dando La respuesta Poco a poco De cualquier tema Tu trabajo Tu persona Tu pareja Tus negocios La casa Lo que tú quieras Yo creo que empezamos También por ahí Lo último Que recuerdo Haber hecho Con lo que pasó Fue que encontramos Algo en el jardín Que era como un frasquito Y pues yo Obviamente me dio Mucha curiosidad Porque también soy muy de ¿Qué es esto? Y me da curiosidad Saber qué es Entonces yo sí Lo agarré Este frasquito Nunca lo abrí Olía muy feo Eso sí Y no sé qué tenía dentro Porque estaba como Pues no sé si era un papel O qué era Pero asimilaba un papel No me daba mucha buena Buena espina Entonces ya mejor lo dejé ahí Este frasco es una programación energética Que tiene el espíritu que vive ahí Hay algo que se hace dentro de lo que es Algún tipo de rama magia Que no te puedo contar cuál es Pero para poder contener una energía Se necesitan colocar en diferentes puntos estratégicos De una casa o de un terreno grande Diferentes cosas hechizadas o malditas Para contener algo que es más fuerte Entonces no dudo que ese frasco Sea parte de lo que contenía A esa energía que está en la casa Y esto se convierte en algo muy oscuro Que se alimenta de la gente que vive ahí Quizás esas personas que dejaron el altar Dejaron ese punto energético ahí Para poder sellar Pero también alrededor Quiero pensar que fue para evitar Que saliera de la casa Está muy bien hecho Porque alguien profesional Sí debe de sellar muchos puntos Para evitar que corran riesgo Incluso los residentes Ok, entonces haber sacado esto No fue tan bueno Ok, porque ustedes liberaron Indirectamente lo que hay en esa mujer Y si ahorita se está reflejando Una problemática entre los que viven en la casa Que les esté pasando cosas negativas O que emocionalmente no estén bien Es porque ella quiere Que ustedes se sientan mal Y al querer que ustedes se sientan mal Al que realmente emocionalmente No se encuentren bien Significará que se está alimentando De sus energías Y sería bueno delimitar ciertos espacios Otra vez energéticos Para que todo vuelva a estar en su lugar Bueno, chicos Nunca toquen lo que vean en su casa Sí, las cosas de brujería Todo lo que tenga que ver con el esoterismo Quizás por su bien sería bueno Que no lo toquen Que no lo abran Que se acerquen a gente que sabe ¿Vale? Y sobre todo Que no jueguen con esto Porque no es un juego Tengo otra pregunta Cuando rentamos la casa Todo muy bien La casa nos gustó Está muy muy bonita Hasta que ya la habíamos firmado Nos dimos cuenta No sé si tenga algo que ver Pero soy alguien que Le da mucho peso a esas cosas Literalmente a la de la casa Hay un cementerio Ok O sea O sea Cuando digo literal A ver, no me refiero aquí Pero sí Cerca de ahí Sí, muy O sea, sí Metros ¿Y ustedes han entrado a ese cementerio? No, no Ni pienso hacer Directamente con la energía de la casa El cementerio no tiene No tiene conexión Ahora te explico Los cementerios son tierra bendita Allí lo que entra No vuelve a salir De hecho para poder hacer un cementerio Tiene que haber un ritual En donde el sacerdote sella Con ciertas cosas energéticas Y con agua bendita Y todo esto Las puertas del cementerio Lo que hay en su casa Donde residen Es un poco más feo Que lo que hay en un cementerio Hermano, no digas eso No, o sea Y no te lo digo de juego Ok En el cementerio están descansando Santa sepultura Misa Y todo esto Cuando hay un fenómeno Poltergeist A lo que se transforma Un espíritu Como el que está contenido En la casa Se salen las cosas de control Porque después vienen temas No solamente de movimiento De cosas en la casa Ni de que una persona Se enferme Ni de que las cosas Comiencen a salir mal Sino que también Vienen posesiones Y todo este rollo Por este tipo de cosas Que son sumamente fuertes Que desde mi perspectiva Esto está medianamente contenido aún ¿Quieres preguntar algo más? Sí ¿O deseas? Ok, muy bien Sí, no, sí, estaba muy convencido Tiene que ver algo Obviamente Yo sé que sí O sea, como que es de esas preguntas Que siento que sé la respuesta Pero que sí me encuentre Mucho más cómodo En otro lugar Que no sea la casa Es decir Por ejemplo Ahorita que yo estoy En otro lugar Me encuentro muchísimo más Como pleno, cómodo Que estando en esa casa Ok, ok, ok Definitivamente Esta comodidad que tienes Es que te están sacando De la ecuación Porque siento que tú serías La persona que podría parar Que esto siguiera Que tú dirías ¿Sabes que ya se acabó Hasta aquí esto? No más Sin embargo Yo les recomiendo Que dejen la casa Eso sí es algo que Que quizás deberían de hacer En algún momento Regresar ahí Te va a causar problemática Quédate en donde estás Y quizás hasta que esta energía Vuelva a sellarse en su lugar Ya que se extrajo ese altar Se vuelva a sellar Con alguna otra cosa energética Y punto Puedes volver Y vas a estar súper bien Pues si quieren Les leo a los dos Y vemos qué pasa con la casa Y pues Vamos a ello entonces Bueno Pues adelante Vale Estamos ya ahora sí los dos Dispuestos a ver Qué es lo que está pasando La recta final, ¿no? Exactamente Yo siento que aquí ya Puede haber muchas conjeturas O combinaciones Puedo conectarlo Porque Ándale Conectarlo Les juro chicos Que leo el tarot Desde hace ocho años Este tema de la casa Como que me ponía aquí Y después me enviaba a otro lado Y fue como muy confuso Pero esperemos que se pueda concretar En esta dinámica Vamos a hacer algo similar Al principio Van a tocar con su manita izquierda Cierren sus ojos Concéntrense Respiren Tranquilícense Muy bien Pueden abrir sus ojitos Retiren sus manos Quiero que ambos pregunten Ese por qué están aquí El por qué Incluyendo la casa Y su experiencia personal A raíz de lo que pasó en la casa ¿Las energías que movimos Tienen consecuencias Sobre las personas Que han habitado O llegado a pisar esa casa? Ok Sí, sí tienen consecuencias Tienen consecuencias Chicos Definitivamente Pregúntame ¿Por qué llegamos a estar aquí Después de todo lo que hemos pasado? Creo que Se han acercado a Este mundo Indirectamente Sin estar previamente protegidos Sin conocerlo Entraron por una puerta Que no debieron entrar Y no hablo de la casa Hablo desde hace mucho tiempo atrás Y te veo A ti un poquito más Es como si algo me dijera Me ha estado preguntando cosas Como si tú hubieses preguntado cosas Al aire Al viento No sé Cuidado ahí Con preguntar cosas A espíritus que no conocemos Probablemente En unos cuatro meses Hay alguna especie de suceso Especial que Los marque a los dos No significativamente Puede ser malo Pero será un proceso Que creará un punto de partida Para cada uno de ustedes Si esto que sucederá Tendrá que ver Con lo paranormal Uno de ustedes va a recibir un mensaje Muy fuerte Lo que podría recomendarles A través de lo que pasa en la casa Es que si deshicieron el altar Lo deshicieron Lo sacaron de la casa Sí ¿Hace cuánto salió de la casa el altar? Como cuatro meses Tres meses Dentro de lo que es la casa Creo que puedo ayudarles Dándoles algunas protecciones personales Sellar lo que hay en la casa es vital Si ustedes quieren que lo haga yo Puedo ir a la casa y hacerlo Si quieren buscar a alguien más Son libres ¿Vale? De buscar a quien A quien les vibre A quien deseen A los espíritus como el que hay ahí O se les exorciza O se les deja sellados No hay de otra Las cartas sugieren Que por el amor a lo que hacen Por el amor a que salga bien Todo lo que hagan Se vayan de esa casa ¿Quieren preguntar algo más A través de la casa? En caso de ser sellado O exorcizado Aún así No podríamos continuar ahí ¿Saben? Ustedes traen una marca Entonces Si ustedes habitan un lugar Que fue un recipiente De un espíritu Porque la casa es el recipiente Y tienen un cementerio cerca Podría haber por ahí Un cruce de energía Si algo más Entrara al recipiente Porque fue preparado Exactamente Para contener Lo que hay en la casa Mientras tanto Les voy a dar Unos amuletos especiales Ok Para que esto No los siga afectando De alguna forma Entonces si hay cosas Circulando alrededor Ustedes van a caminar Con presencia Con fortaleza Con fuerza Y lo que hay alrededor No los va a perturbar Para ti Eddie Preparé este Pequeño Elemental Está bonito No sabía que eras Virgo Pero es un espíritu De la tierra justamente Que coincide mucho Con tu signo Te va a ayudar A aterrizar tus pies A aterrizar Tus pensamientos Tus ideas Tus emociones Y a encontrar Y a encontrar el equilibrio Que necesitas Si para ti Tengo este Que podría verse Más perturbador Pero considero Que lo que tú tienes Que proteger más Es tu corazón Y te va a ayudar Muchísimo a regular Todo lo que está sucediendo Alrededor De lo que la casa Ha causado De cómo ha afectado Tu personalidad La casa De cómo ha afectado Tu personalidad El vivir En esto Con estas cosas Te ayudará mucho Gracias Víctor De nada Bueno muchas gracias Creo que fue Al menos para mí Muy alentador Lo que nos estás diciendo Me quedo más tranquilo Me quedo más consciente También de lo que debo Y me gustaría comenzar a hacer Cualquier cosa Díganme Y no tengan miedo Esto si puede dar miedo Pero es algo Que podemos controlar Muchas gracias Víctor De nada chicos Que estén muy bien Les deseo lo mejor Hasta luego Hasta luego Toda la información De donde pueden contactar A Víctor Se las dejo En la caja de descripción Para que si ustedes Necesitan De un trabajo Adicional Específico Y demás O quieren que Les den el tarot También lo puedan hacer Con toda confianza También les dejo Su Instagram Ahí yo Yo le mandé DM Por ahí Y la verdad es que Fluye bastante bien La comunicación La Duty Específico 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 El Catar Específico Más